Muy buenas tardes, saludándolos de nuevo. Hoy sábado estamos aquí en la unidad número 35 del IMSS en Culiacán, recibiendo vacuna de Astra y de Pfizer para completar esquemas de adultos mayores en la vacunación contra el COVID aquí en Culiacán, Mazatlán y el municipio de El Cuinapa. Son más de 160 mil dosis de AstraZeneca y alrededor de 9 mil dosis de Pfizer para completar esquemas de 50-59 en los municipios de Guasave y Ahome. Estén alertas para la información oficial, se va a hacer la distribución para la debida aplicación. Estemos todos listos, recordemos que a pesar de la vacuna que avanza para bien de contener la pandemia de COVID-19, las medidas de prevención higiénico-sanitarias siempre las debemos de mantener aunque esté la población vacunada. Muchísimas gracias, atentos, todo el comando estatal presente, Fuerzas Armadas, el sector salud y el sector de la Universidad Colón de Sinaloa apoyando para la distribución de esta vacuna importante. En un rato más será distribuida en la red de frío de la ultracongelación en la Facultad de Ciencias Químicas, particularmente la vacuna de Pfizer. Muchas gracias.